Estamos en directo en el aire. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Y hoy vamos a empezar esta sesión tan divertida de los lunes. Ya sabéis que los lunes toca psicología. Quien no trabaje la psicología en el trading está perdido, porque la psicología es la base del trading, ¿vale? Así que, y de los mercados, y de la vida un poco, ¿no? Así que voy a proceder a compartir esto en el muro, para que vaya entrando la gente, ¿vale? Porque ya es la hora. Por favor, os animo a que hagáis lo mismo, si no os cuesta nada, que es una tontería. Si os aportan algo estas sesiones, si os valen de algo, si os gustan, pues adelante. Vale, estoy poniendo el post, perdonad, en mi muro, porque hasta que no está en la sala abierta, no podemos, no puedo compartir este post. Así que, por favor, os animo a que lo compartáis todos, ¿vale? Entonces, ya está puesto. Ahora, antes de nada, lo que voy a hacer, como siempre, es leer súper rápido esto, y ahora saludo a todos mis chicos y chicas. Bienvenidos a operar contratos por diferencia, Forex, cualquier tipo de instrumento. Es especulativo, es la realidad, y es de alto riesgo, ¿vale? No es adecuado para todo el mundo, sino sólo para aquellas personas que comprenden y aceptan y asumen esos riesgos que hay involucrados a la hora de hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Vale, pues ya está. Hola, vamos a empezar la sesión. Voy a saludar, como siempre, a Fernando, Alejandro, Pedro, Alejandro. Y seguro afternoon, desde Córdoba. Bienvenido, Antonio, Miguel Ángel, Santiago. Te veo desde el trabajo. Muy bien, Fernando, es una sesión tranquila, la puedes oír desde el trabajo. Buenas tardes, Carlos y compañía, dice Antonio. Diego, buenos días, maestro. Buenos días, compañero. Buenas tardes, Luis, José Manuel, Santiago, que dice buenas tardes, familia. Feliz semana. Gracias, Santiago. Os deseo lo mismo. Kiko, hola. Muy buenos días. Últimamente sólo puedo estar en la segunda sesión, dice Rafael. Pues nada, cuando puedas y cuando quieras. Vale, Kiko, hola. Joaquín, bienvenido, etcétera. Rafael, mejor todavía. Hola. Muy bien. Perfecto, dice Diego. Hola, Carlos. Buenos días desde Colombia. Te mando un saludo, Diego, desde Madrid. Vale, mientras va entrando la gente, hoy vamos a hablar de esto, de cómo operar en la zona. Ya sabéis que los lunes toca psicología y hay que trabajarlo. Vale, entonces, ¿qué es la zona? Primero, esto viene todo el concepto de la zona, viene del libro de Mark Douglas, Trading en la zona. Ya lo sabéis, que es el libro de cabecera por excelencia. Y, bueno, si no lo tenéis ya, pues haceros con un volumen, ¿no? Entonces, aquí, la zona es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué es la zona? Etcétera. Vale. ¿Qué es la zona? Vale. Vamos a explicar y aclarar esto. ¿Qué es la zona? La zona es un estado mental. Ya está. No es más que eso. Es un estado mental en el cual percibimos toda la información del mercado como neutral. Información neutral. Y actuamos en nuestros mejores intereses. ¿De acuerdo? Eso es la zona. Hay que ser capaces de definir claramente lo que buscamos. Porque si no sabemos qué es lo que buscamos, entonces está difícil saber cómo voy yo a encontrar eso. Vale. Hola, Dani. Hola, Carlos. Sebastián. Hola. Buenos días. Voy a poner esto en silencio para que no nos moleste nadie. Vale. Ya está. Dice Joaquín de Mark, ese amigo que duerme al lado de tu cama. Efectivamente. Yo este libro le tengo es de cabecera. Ya me lo sé. De memoria. Lo tengo ahí al lado de la cama. Me quedo dormido. Ya menos. Ya. La verdad que lo tengo menos. Lo tengo por curiosidad. ¿No? Esto lo firmé en el 2010. Está firmado en el 2010. No se va a ver. Pero vamos. Tengo aquí la firma del 2010. Y bueno. Ya llevo más de ocho años con él. Estoy contento. Entonces. ¿Por qué este libro es muy importante, Joaquín? Y explicaré por qué a lo largo de la sesión. Vale. Dani. Hola. Rey. Buenas tardes. Alberto. Buenas tardes, Sensei. Hasta que por fin te veo en vivo. Dice. Muy bien. Henry. Hola. Efraín. Buen día, Carlos. Pensé que ya no alcanzaba a ver el live. Pues claro que sí. Acabamos de empezar. Moisés. Venga. Que entramos todos y todas. Y ya lo he dicho. Por favor. Compartir. Si os gustan estas sesiones. Para que entre gente nueva también. Gente que no nos conoce. Vale. En definitiva. La zona. ¿Qué es lo que buscamos? Café de Colombia al día. Éxitos. Familia. Pips. Eso. Muy bien, Carlos. Hay que desear el éxito ahí a los demás. Tocayo. Claro que sí. Fluir con las oportunidades que nos ofrece el mercado. Al final eso es la zona. Al final la zona es un estado mental en el cual yo me siento aquí. Hacer trading manual a la gente que no tenga trading automático. Que aunque tengáis trading automático, también es importante estar en la zona. O sea, tener una mentalidad apropiada. Cuando tengáis momentos de pérdida, momentos de subida. Aunque las operaciones los haga un robot, un expert advisor o otra persona. Tenéis unas inversiones de vuestro dinero en el mercado. Entonces, según esas inversiones ganen o pierdan. Aunque lo tengáis en un fondo de inversión, en el banco, donde sea. Eso va a tener un impacto sobre vuestra mente. Cuando veáis si hay ganancias, si hay pérdidas, etc. Entonces es importante trabajar esto independientemente del tipo de trading que hagáis. Ya no sólo para el trading que hagáis. También para cuando hagamos algo, sea lo que sea, siempre buscamos estar en la zona. Cuando estemos jugando a un deporte, cuando estemos corriendo una maratón, cuando estemos trabajando, leyendo, viendo una película, disfrutando con la familia. El objetivo siempre es estar en la zona lo máximo posible. Y ahora explicaré eso más. Hola Moisés, hola Napo, Marcos, Marx, bienvenidos, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale. ¿Alguna pregunta con la zona? Vale. Pues eso es la zona. Bueno, como vamos a seguir trabajando y hablando de la zona, podéis ir haciendo las preguntas que veáis que os surgen dudas. Preguntáis. Para recapitular esta parte, la zona es un estado mental en el cual percibimos esa información del mercado. Es decir, el precio se mueve, ¿no? Pues esta información es absolutamente neutral todo el rato. No representa para mí una amenaza, no me da placer, no me da miedo, no me da... Vale, eso es la zona. Y después, fluir con las oportunidades que nos ofrece el mercado. Lo que es más interesante también es que debemos actuar en nuestros mejores intereses. Que esta es un poco la clave, ¿no? El estar despreocupado de lo que haga el mercado, o sea, me da exactamente igual lo que esto haga, no me importa, porque yo voy a actuar siempre en nuestros mejores intereses, en mi mejor interés, ¿vale? Haga lo que haga. Vale. Ahora, antes de nada, quiero que sea una sesión colaborativa y que todos colaboremos. Entonces, Walter, bienvenido, y Gergar también. Va entrando la gente. Vale. ¿Qué nos sustenta como traders? Hay tres cosas principales que sustenta nuestra mesa. Si nosotros fuéramos, digamos, una mesa, ¿no? Una mesa tiene que tener mínimo tres patas. Hay tres cosas que nos sustentan. ¿Qué puede ser? ¿Qué tres cosas nos sustentan? A ver si alguien me lo sabe decir. Felipe, Felipe, bienvenido, Felipe. Bien, bien. Buena pregunta, Felipe. Muy buena pregunta, dice Felipe. Voy a poner esto así que se verá mejor. Vale. Dice Felipe... ¿Zona tiene relación con el estado flat? Sí, un poco sí, porque el estado flat, que es lo que buscamos, cuando Felipe dice el estado flat es estar, pues como estos buditas, ¿no?, que meditan, el típico budita, ¿no?, que siempre hay un... sale el típico buda... a ver si enfoca la cámara, llegará a enfocar algún día, si no, bueno. Bueno, pues este buda, los budas normalmente están flat. Es decir, tiene, a lo mejor incluso un poquito de sonrisilla, porque es feliz, pero digamos que está totalmente alineado con su centro. Es decir, Felipe, no deja que las cosas externas tengan influencia sobre su emoción interna. Eso es el estado flat. ¿Vale? Ese es el estado flat que decimos. Vale, entonces... Muy bien, Moisés. La primera. La psicología es una de las primeras cosas que va a sustentar nuestra mesa de trading, por así decirlo. Nuestra mesa, nuestra... ¿Vale? Esa es una de ellas. ¿Vale? Esa sería una de ellas. Muy bien, Moisés. Buenos días, Dios lo bendiga, de Orlando, Florida, dice Miguel. Muchas gracias. Igualmente. Desde Madrid, un abrazo. ¿Vale, Miguel? Gracias. Exacto. Vale, vamos llenando. Vamos a decir psicología, hemos dicho, la primera. La siguiente sería un sistema o una metodología, como ha dicho Marcos, estrategia o rey, psicología. Vamos a decir un sistema, ¿vale? Por dejarlo de esa manera más claro, por no poner metodología, psicología, que queda todo como muy... Y nos falta una tercera. Nos falta una tercera cosa que sustenta, digamos, nuestra mesa de trading. Una buena psicología, un sistema y la tercera. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Hablaré más, Felipe, de lo de flat, ¿vale? A lo largo de la sesión que veo que te gustó ese concepto, Felipe, y vamos a hablar de ello más durante la sesión, porque es un concepto interesante. Visión del mercado, bueno, eso lo metería yo dentro del sistema o de la metodología o de la estrategia. Vamos a poner estrategia, que engloba un poquito más todo, ¿no? Una estrategia. Nos falta otra cosa. Más. No, Carlos, también es formación, pero es importante. Es una pata un poco aparte, aunque se podría meter dentro de la estrategia, pero es una pata aparte. ¿Qué? ¿Gestión, José Manuel? Ole, Felipe. ¿Gestión de qué? Ejecución. La ejecución, Ariel, buen punto, está dentro de la psicología, ¿vale? La ejecución está dentro de la psicología, porque la estrategia, si tú la automatizas, el robot la va a ejecutar perfectamente. Pero si tú tienes una estrategia buena, luego hay que ejecutarla, y eso está dentro de la psicología, la ejecución. Herramientas de trabajo y espacio. Diego la tiene, eso es. Y una gestión del riesgo. Ya está, vale. Entonces, ya está perfecto. Muy bien, Diego. Euros, dice Pepe. Objetivos. También, Marcos, pero eso ya está más bien dentro de la psicología. O sea, dentro de psicología tendríamos que tener objetivos, creencias, por qué hago yo trading, cómo ejecuto los sistemas, como dice Ariel... Es algo profundo, ¿no? Control del riesgo exacto, gestión de la cuenta. Efectivamente, ¿vale? Estoy hablando de tres cosas muy importantes. Podría ser psicología una carrera, estrategia es otra carrera, gestión del riesgo es otra carrera. Podemos estar dos años estudiando cada cosa. O sea, es algo importante, pero es así, de una manera un poco amplia y generalista, porque luego se puede profundizar en cada uno. Tenemos que tener claro que estas son las tres cosas que nos sustentan, ¿vale? Hola, Teresa, bienvenida. Vale. Entonces, para yo operar en la zona, lo primero que tengo que tener claro es que tengo que tener estas tres cosas más o menos bien definidas, porque si no, operar en la zona va a ser imposible, ¿vale? Es decir, es como si yo quiero... Hay gente que le gusta el deporte, ¿no? Quiero correr una maratón o quiero en bicicleta hacerme una maratón de 200 kilómetros. Voy a necesitar tener la técnica, una estrategia, una alimentación buena, un entrenamiento, una psicología. O sea, voy a necesitar esas cosas antes de poder ni siquiera plantearme quedar de los primeros, ¿vale? Pues el trading es lo mismo. Si yo quiero conseguir un buen objetivo, un objetivo grande, importante, que sería sacar un beneficio, un ingreso del mercado con consistencia, porque ese es el objetivo que hay que tener claro, a mí ganar un día una operación o dos o irme un día en positivo no me parece tan importante como pensar en el largo plazo. Si nosotros queremos operar en la zona, lo primero que tenemos que tener definido de antemano es esto. Tenemos que tener estas tres cosas, que nos sustenten una estrategia, una gestión del riesgo y una psicología adecuada. Y aquí ya José Manuel, y en muchos libros y en muchos aspectos, en muchos contenidos, en muchos libros, en muchos cursos, se han dado incluso, se han llegado a tomar la libertad los autores de darle un porcentaje de importancia. José Manuel dice que la psicología es el 70%, la gestión el 20% y la estrategia el 10%. Cosa que yo, bueno, pues tampoco, o sea, estoy de acuerdo en que la psicología es muy importante, pero se necesitan todas de antemano. ¿Por qué, José Manuel? Y ya analizo y paso a la siguiente. Yo puedo tener una psicología excelente y ejecutar perfectamente, pero si la estrategia no es buena, pues tampoco voy a poner dinero en la cuenta. Yo puedo tener una psicología excelente y una estrategia excelente, que si no arriesgo lo que tengo que arriesgar y juego demasiado fuerte, o arriesgo demasiado poco, o arriesgo mucho, tampoco voy a poner dinero, ¿vale? En mi cuenta. Entonces, al final, son un poco todas las que necesitan, o si yo tengo buena psicología y una buena gestión del riesgo, por mucho que sea la estrategia buena, o sea, si la estrategia es mala, perdón, tengo estas dos buenas, ¿vale? Entonces son las tres patas, muy importante. José Manuel, para mí la psicología es de las más importantes, porque una gestión del riesgo no es tan difícil de hacer, y una estrategia ganadora tampoco es tan difícil, ya lo sabéis, no es tan difícil, ¿verdad? Ya sabéis la estrategia que yo uso, y siempre nos da buenas entradas. Esta mañana ha habido una entrada de corto en euro dólar aquí, que daba 47 puntos, un drawdown de 2 pips y un máximo de 47. Hablo del máximo al mínimo, obviamente no se puede cerrar ahí, ¿no? Es muy difícil cerrar en el mínimo. Pero quiero decir que ha habido una oportunidad y una estrategia sencilla, un momentum a la baja, y luego un descuento en el 3.8.2, que nos ha podido dar un buen resultado hoy, en el euro dólar, hace un rato. O sea, no me he ido a... Cuando la gente que enseña estrategias y tiene que ir hacia atrás, esperar, que voy a buscaros un ejemplo aquí bueno. Normalmente son malas, tiene que haber ejemplos buenos a diario. Voy a saludar un momento y volvemos a esta parte. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas, Ecer, saludos. Un saludo, bienvenido. Hola Marta, bienvenida, buenos días. Tienes razón, dice Marcos. Raúl, gracias, bienvenidos. Hermanos, recomiéndame un broker con menos spread, me pregunta. Pues, ¿qué te voy a decir, amigo mío? Tic 1000, que es el que patrocina estas sesiones, y es con el que el broker que yo opero, tengo mi cuenta live con ellos, y estoy contento. Obviamente a toro pasado, César. Está claro, esto podría haber ido así, para arriba, y haber hecho stop loss, César. Por supuesto que sí. Claro que sí, a toro pasado. Pero al menos sabemos que ha habido una oportunidad hoy, y que en este caso ha sido ganadora. Obviamente podría haber sido perdedora, César. Está claro, además yo siempre lo digo, no me dirás que yo soy de estos que te buscan ejemplos, y siempre que doy ejemplos ganadores en el pasado, siempre pongo el asterisco de a toro pasado, a toro visto, César. Esta vez no lo he dicho, porque siempre lo digo, pero vamos, tú lo sabes. ¿Vale? A toro pasado, obviamente. Pero la idea es que necesitamos tener estas tres cosas, al menos trabajar en ellas. Una psicología adecuada, una buena estrategia, y una gestión del riesgo. Porque esto es lo que nos va a sustentar el poder operar en la zona. ¿Vale? Porque si no, no vais a poder operar en la zona. ¿Vale? Importante. ¿Vale? Ahora, una vez que ya tenemos estas tres cosas, voy a hablar de las tres. El sistema, la estrategia. Dice, creo que la inversión en ti mismo sería lo más lógico antes de entrar en el campo de batalla. Totalmente, totalmente, Pepe. Psicología iría a la primera, en realidad. Estoy dispuesto a hacer este trabajo, a hacer el esfuerzo, a hacer el esfuerzo de que conlleva estudiar esto, hacer un trabajo que me puedo ir un día perdiendo dinero, desarrollar una estrategia, perdón, gestión del riesgo. Todo eso lleva un trabajo. Hay que tomar una decisión de antemano. ¿Vale? Sistema. ¿Vale? ¿Qué sistema? Yo ya os he trabajado de los sistemas para operar en la zona. Ahora voy a centrarme en esto. Para operar en la zona, para mí, los mejores sistemas para alcanzar la zona, sobre todo al principio, son los sistemas mecánicos. ¿De acuerdo? Sistemas mecánicos. He hablado alguna vez de esto, ¿cierto? Lo digo porque el objetivo de hoy es operar en la zona. Entonces voy a hablar de estas tres cosas, y luego de la zona, de cómo alcanzar la zona teniendo estas tres cosas trabajadas. Y voy a ir un poco más rápido. ¿Vale? Vincenzo dice, Vincenzo dice, ¿Qué libro recomiendas para leer? Pues mira, recomiendo Trading en la zona, de Mark Douglas. Domine el mercado con confianza, disciplina y una actitud ganadora. Mark Douglas, Trading en la zona. Este hombre ya me debe en marketing millones. Miles y miles de euros me debe en marketing. Mark, no sabes lo que estoy haciendo por tu libro, Mark. Es broma. Le quiero un montón. Sigue vivo. Espero que dure muchos años más. Y estoy agradecidísimo. Este es el mejor libro, ¿vale? Vincenzo. Muchas gracias. Bienvenido. Dice Rafael, cuando comencé a mirar tus seminarios, te pregunté por un seminario de psicología, y ahora haces mucho sobre el tema. Quiero que sepas que te estoy muy agradecido, y espero poder honrar y hacer negocios en TICMIL en un futuro. Gracias. Pues mira, oye, yo que me alegro, Rafael. Gracias a ti. Todos los lunes, psicología. Vale. Un sistema mecánico. Un sistema mecánico, y ahora lo pongo en negro, es el cual, es uno cuyo, las reglas, cuyas reglas, están definidas, de una manera clara, objetiva, y sin lugar a dudas. Es decir, cuando está la regla, está la regla. Punto. No hay más tutía. Es decir, no hay razón y espacio a doble duda, o a puede que sí, puede que no, que tenga una duda, que no. no. Es un sistema mecánico. Si esto sucede, compro. Si sucede lo otro, vendo. Si no sucede ninguna de las dos, no hago nada. Es decir, no hay pensamiento de subirá, bajará, no sé qué. No existe ese pensamiento, ¿de acuerdo? Solo existe la paciencia. Yo me siento aquí, me espero, por poner un ejemplo del Fibo, ¿vale? Que en este caso, yo sabéis que no opero mecánico, 100%, pero para vosotros. Impulso bajista, lo que sea, me dice una entrada, le meto, porque ha sucedido lo que yo he desarrollado antes en papel, que he visto que funciona, ¿vale? Trading en la zona, Miguel. Trading en la zona. Trading en la zona, de Mark Douglas. ¿Vale, Miguel? Carlos, ¿qué broker recomiendas? Dice Sebastián. Vaya preguntas que me hacéis, de verdad. Tickmill. ¿Qué preguntas? Tickmill, ¿vale? Broker creado por traders y para traders. Sebastián, tickmill.com, regulado por la FCA, por la FSA, por la CISEC, ¿vale? Incluso también tienen, por la CNMV también. Si entráis, hay otra parte que está por la CNMV también, ¿vale? Que sería Tickmill Europe, ¿vale? También esto está regulado por la CNMV, por el Bafin, etcétera. ¿Vale? Tiene una regulación sólida, Bipro, que es parte de Tickmill, lo ha adquirido Tickmill, porque va bien y Tickmill crece, ¿de acuerdo? Tickmill.com, si tenéis alguna duda, este es el broker que yo recomiendo, para todos, ¿vale? Porque tiene unos spread muy bajos en el euro dólar 0,1, ahora mismo 0,2, las condiciones son a mercado, directamente a mercado, no hay dealing desk, no hay mesa de ejecución, va a mercado, y ya está. Pero no me preguntéis ya más, porque ya lo sabéis la respuesta. Un sistema mecánico, cuyas reglas están definidas, claras, objetivas, y no hay lugar a dudas, ¿vale? Una vez que tengáis esto, pasamos a la siguiente parte, la gestión del riesgo, ¿no? Tenemos el sistema, ahora tenemos el control del riesgo, necesitamos un control del riesgo, claro, definido, y que estemos, digamos, a gusto con ese sistema, estemos de acuerdo con ese riesgo, estemos, digamos, aceptado, que estemos a gusto, que estemos conformes con ese riesgo, ¿vale? Importante. TICMIL, patrocinador oficial de nuestras clases online favoritas, claro que sí, Efraín, no os dais cuenta, todo esto es posible gracias a TICMIL, a vosotros también, y a un servidor, que estoy aquí, somos todos, los que hacemos esto, pero TICMIL es el que, el que patrocina estas sesiones, obviamente. Necesitamos un control del riesgo, claro, definido, y que estemos conformes. Importante, ¿vale? Arriesgar poco, sinceramente, o sea, vamos a decir poco, porque poco o mucho, son conceptos abstractos, lo pongo con en comillas, un riesgo que estéis contentos, 0,5% por operación, incluso algo menos, lo que sea, no sólo el riesgo que voy a aceptar, sino cuál es mi pérdida máxima, en el día, en el mes, en el año, etcétera, esto también es importante, ¿vale? Vamos cerrando patas, que nos sustentan, ya llevamos dos, la del sistema, para operar en la zona, ¿vale? Sistema, ¿vale? Mecánico, definido, claro, sencillo, reglas que no dejen, nada al azar, cuando sucede X, hago Y, cuando sucede H, hago Z, Anthony, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Juan, también, Anthony, bienvenidos, chicos y chicas, cualquier duda, preguntáis, control del riesgo, un control del riesgo, también claro, definido, y que estemos conformes, y que aceptemos, arriesgar poco, es lo mejor, 0,50, he puesto un ejemplo, por ejemplo, no lo toméis, como algo escrito en piedra, pérdida máxima en el día, en el mes, etcétera, control del riesgo, y ahora nos falta la psicología, la tercera parte, que es la que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Entonces, para poder operar en la zona, que es la zona, es un estado mental, en el cual percibimos toda la información del mercado, que sea de una manera neutral, que a mí no me da miedo, no me da euforia, ¿vale? Necesitamos tener estas tres patas, que son las que sustentan nuestra carrera, como traders, o inversores, una buena psicología, una buena estrategia, y una buena gestión del riesgo, sistema mecánico, es lo mejor, un riesgo medido, pequeño, y aceptable, y una psicología, que es lo que vamos a hablar aquí ahora, ¿vale? Para operar en la zona, lo mejor son las cinco leyes fundamentales, las cinco leyes fundamentales del trading, ¿vale? Que ya he hecho yo un seminario especial sobre esto, ya lo tengo hecho, está hecho, si alguien pregunta, no sé si Antonio lo tiene por ahí a mano, siempre abuso de ti Antonio, qué malo soy. Bueno, si alguien lo pide, luego se puede buscar, si alguien lo tiene, un webinario especial sobre las cinco leyes fundamentales del trading. Las voy a repasar, por si alguien no se acuerda. Las cinco leyes fundamentales del trading son, la primera, puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento. Dos, no necesito saber lo que va a pasar, para ganar dinero. Tres, un sistema no es más, que una secuencia aleatoria, perdón, me he confundido, un sistema no es más, que la probabilidad, de que una cosa suceda por encima de la otra. Es decir, cuando llega aquí al FIBO, tengo desarrollado un sistema, y ya sabemos, que la probabilidad es, que rompa para arriba, o que rompa para abajo. Pero la posibilidad, de que se quede en la línea, es menor, por poner un ejemplo. Eso es lo que es un sistema de trading, la tres. Cuatro, la secuencia de victorias y pérdidas, es aleatoria. ¿Vale? Hay una secuencia aleatoria, entre victorias y ganancias. Igual que hay una secuencia aleatoria, entre rojos y negro, en la ruleta de un casino, y ganan millones. Un casino, tiene una ventaja, que pone las probabilidades a su favor. Y tiene un control del riesgo impecable. Tú no puedes ir a un casino, y jugarte 10 millones al rojo. Te van a decir, que la mesa tiene un límite de 10.000 euros. ¿Vale? Puede jugar hasta 10.000 euros, cada tirada. ¿Por qué? Porque el casino sabe... Míralo, qué máquina, qué máquina, Antonio. El casino sabe, ahora te lo agradezco. Voy a terminar esta frase. El casino sabe, que si yo llego y me juego 10 millones de euros al rojo, puede salir un rojo, y me tienen que dar 20 millones de euros en una tirada. El casino no quiere eso. El casino quiere que yo pierda mi dinero poquito a poco. Tiene una gestión del riesgo impecable. ¿Vale? Y el casino no sabe el futuro de la ruleta. No sabe si va a salir negro o rojo. ¿Vale? Sebastián dice, Carlos, estoy revisando ya que recomienda Stickmill. ¿Qué diferencia tiene la cuenta pro a la clásica? Pues mira, las diferencias entre la cuenta pro y la clásica, es que la cuenta pro, pagas el spread, digamos, interbancario. Es decir, pagas el spread del mercado interbancario. ¡Epa! Lo explico en 30 segundos. ¿Qué es este? El 19,7, 19,8, ahora hay 0,1. Está plano. 0,1. Pero tienes que pagar una pequeña comisión de ejecución. ¿Vale? Que es de las más baratas que hay. Yo antes estaba pagando más en mi broker anterior. No voy a decir cuál era. Estaba muy contento, pero era más caro. Dos dólares de ida y dos dólares de vuelta por 100.000, que es un lote. La cuenta classic, no pagas esa comisión, pero pagas un poquito más de spread. ¿Vale? Entonces, yo lo que recomiendo es la cuenta pro, si vas a operar mucho más, si vas a hacer más operaciones, mejor la pro, si vas a hacer menos operaciones y eres más de largo plazo, la clásica. Pero más o menos es lo mismo. ¿Vale? En una pagas menos spread y un poquito de comisión, que está clara, y en otra pagas más spread, pero no hay comisión. Entonces, tienes que juzgar tú, según tu operativa, cuál te interese más. Espero que haya quedado aclarado. Antonio ha puesto un enlace de la sesión de psicología de las cinco leyes fundamentales del trading, que si a alguien no le ha quedado claro, pues las puede revisar ahora. Y ahí está Rey, dando las gracias, muy amable. Recapitulamos. Focus en esto. Hemos definido nuestro sistema mecánico, nuestro control del riesgo, y ahora estamos trabajando en la psicología. Las cinco leyes fundamentales del trading, que las acabo de explicar, me falta la última, la cinco, que es que cada momento en el mercado es único. Entonces, ahora voy a ejecutar mi sistema. Voy a ejecutar mi sistema. Y antes de nada, os voy a hacer un dibujito, a ver si alguien se acuerda, a ver si alguien sabe qué es esto. Saco la pizarra y hago un dibujo. Vale. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien me podría decir qué es esto? Vale, me podéis decir eso, una ola, una ola, o el mercado, algo que está en rango, sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué dibujo yo esto? ¿Alguien que se acuerde? ¿En qué momento hable yo de esto? Hola José Javier, llevamos un ratito pero todavía queda tiempo. ¿Alguien que se acuerde de esto? ¿Qué es esto? Estas líneas que he puesto aquí. ¿Qué es? Un saludo, José. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? Vale, a ver si alguien se acuerda. El monstruo del lago Ness, dice, una onda, sé que es muy abstracto y os vais a volver un poco... No es un mercado, ¿vale? El monstruo del lago Ness, sí, le ponemos aquí unos pinchitos y ya está. No. Una onda, sí, eso está claro, es una onda. Los ciclos del mercado, sí, es una onda, pero ¿de qué? Armónico, jajaja. ¿El ciclo del mercado? Sí, podría representar, ¿vale? pero representa algo, algo que está aquí. Venga, a ver si alguien se acuerda. Lo que ganas, lo vuelves a perder. No, no es eso. El récord del Snake en mi Nokia N95. Me matas, Alex. Luego sale por aquí, ¿no? Otra vez. Sale por aquí, ¿no? La joven, qué juegazo era el Snake, ¿eh? Qué juegazo era el Snake del Nokia. La gente más joven no sabe, yo tampoco soy un abuelo, pero me acuerdo y lo jugaba. Qué juegazo el Snake del Nokia, macho, qué bueno era. Su acumulación, consolidación, acción del precio, tendencia lateral, yo solo veo acumulación en gráfico, en rango, ¿representa algo? Bien, Vincenzo, you got it. Más o menos lo tiene Vincenzo, ¿vale? Pues esto representa, digamos, la frecuencia mental, cuando yo me siento hacer trading, estoy perfectamente concentrado, sigo mi plan, estoy todo tranquilo, tengo una frecuencia mental, estoy en estado de vigilia, normal, como ahora. Meto una operación, empiezo a perder dinero, empiezo a ir a mi contra y esto, ¿qué hace así, no? ¿Vale? De repente no es el precio, ¿vale? Esto sería, digamos, el gráfico de la frecuencia de la onda, digamos, de la frecuencia mental, que se puede medir, ¿vale? La frecuencia del cerebro, vamos a llamarlo frecuencia mental, ¿vale? Joder. Mira, lo voy a poner así, ya, tal cual, para que no haya frecuencia mental. ¿Vale? Entonces, Vincenzo ha dicho emociones, es decir, aquí, en este trozo, estamos tranquilos, relajados, estamos en la zona, ¿no? Todo correcto, todo bien, me siento a ejecutar, no sé qué, de repente hago una operación y empieza a ir mal mi trade, empiezo a perder dinero, empiezo a ir a mi contra, ¿qué pasa? Que salgo de la zona, ¿vale? Entonces, está muy bien las respuestas que habéis dado, porque son todo un poco lo mismo, efectivamente, Diego, lo tienes, es un poco, podría decirse que es como el precio, pero os puse el ejemplo, en su día, de que esto no es mío, o sea, bueno, yo lo he investigado, está bien, pero Brett, un psicólogo y trader muy buena gente, muy majete también, Brett Steinbarger, se compró un cacharro de estos, de encefalograma, no sé cómo se llama, y se lo puso en la mente, y tenía un gráfico de su cerebro, para saber en qué momento, sus ondas cerebrales, estaban en un momento de miedo, de estrés, ¿por qué? Porque es en ese momento de miedo y de estrés, donde, no percibo el riesgo, no tomo, no sigo el plan, no tomo mis decisiones adecuadas, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, etcétera. Lo que nosotros buscamos, muy bien, Rafael, el entrenador del trading, fantástico libro, os lo recomiendo, es un poco más avanzado, pero os lo recomiendo, ¿vale? Todo lo que haya escrito Brett, a mí me ha encantado, todo, y hago publicidad de todo el mundo, sin problema, de Brett, de Mark, el otro día hablé de Linda Bradford, hablo de quien sea, no tengo ningún problema, aquí hay que compartir, ¿vale? Entonces, para yo, poder, estar siempre, en este estado mental, que ese es el objetivo de hoy, que yo quiero que entendáis, el trading en la zona, tengo primero que, creer a ciencia, a fuego, a ciencia cierta, que las cinco leyes fundamentales, en el trading, son muy importantes, voy a ejecutar mi sistema, en la zona, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Teniendo un sistema mecánico, teniendo un enfoque, a largo plazo, teniendo unas creencias, adecuadas, que nos, hagan ver la información, de una manera buena, es decir, ya hablamos en la última sesión, de psicología, que las creencias, modulan, como interpretamos, la información externa, por eso es importante, comprender, y estudiar, las cinco leyes, fundamentales del trading, que nos explican, son las mejores creencias, que pueda haber, para hacer trading, ¿vale? Y, es decir, una vez que tenemos, ese filtro, de, además, no solo eso, os expliqué, cómo funciona, en la sesión anterior, esto, para la gente, que no lo viera, una creencia modula, si yo sé, que puede pasar, cual, si yo creo, que puede pasar cualquier cosa, cuando veo, o interpreto, un patrón, en el gráfico, que me dice, que oye, me puede poner la ventaja, a mi favor, mi respuesta emocional es, vale, voy a operar, estoy contento, porque hay un patrón, que he estudiado, que me puede dar dinero, pero, como puede pasar cualquier cosa, porque es mi creencia, no voy a correr, un riesgo, muy grande, ¿por qué? Porque sé que puede pasar cualquier cosa, y aunque interprete un patrón, como una ventaja positiva, que puede poner a mi favor, dinero en la cuenta, sigo teniendo la creencia, de que puede pasar cualquier cosa, y de que cada momento es único, y de que, si funcionara en el pasado, un patrón, no tiene por qué volver a funcionar, en el presente, porque el pasado y el presente, son momentos distintos, y por lo tanto, mi respuesta del comportamiento, es que yo me siento, mido mi stop loss, según mi sistema, son 20, 30 pips, al otro lado, lo que sea, mido mi salida, miro mi cuenta, miro el riesgo que tengo, pongo mi orden, y ya está, estoy en la zona, ¿y cómo estoy? Flat, Felipe, flat, estoy como este señor, totalmente flat, señor, o lo que sea, igual el género, ¿no? Pero estoy totalmente plano, me siento y soy un mero observador, meto la operación, pongo el take profit, pongo el stop loss, y no hay nada más, que yo pueda hacer, el resto, es cosa del mercado, ¿de acuerdo? Eso es operar en la zona, ¿alguna pregunta? El señor flat, ¿te ha gustado, ¿no, Felipe? El señor flat, efectivamente, este sería el señor flat, este señor, que cae una bomba atómica, a su alrededor, él va a seguir flat, que está lloviendo, y caen rayos, él está flat, que está rodeado, de miles de millones, que llueve dinero, él está flat, estoy poniendo un ejemplo, obviamente, de alguien, que ya está, en un nivel, de iluminación alto, gente que ya ha, digamos, trascendido el tema material, pero bueno, eso ya es otro cantar, no vamos a abrir ese melón, entonces, esto, vamos a seguir hablando de la zona, vale, para estar aquí, para estar en esta sensación de la zona, que de verdad, que cuando operáis en esa sensación, la zona es fantástico, porque tú te sientas, abres, miras los gráficos, sigues tu sistema, y dices, vale, pues, ¿qué veo esto? Pues oye, está interesante, ¿sigue mi plan? Sí, ¿sigue mi riesgo? Sí, ¿estoy preparado? Sí, metes la operación, y te quedas aquí, todo relajado, todo tranquilo, y no te afecta, lo que el mercado te haga, no afecta, porque tú sabes, que la zona, es un estado mental, en el cual yo percibo, toda la información, de una forma neutral, si va a mi contra, no me molesta, si va a mi favor, no me siento eufórico, y actúo en mi mejor interés, no rompo mis reglas, ¿vale? Seguimos. Entonces, consejos, gracias por los likes, yo también os quiero, ya volví, bienvenido Aldo. Consejos, ¿cómo operar en la zona? Primero, aparte de tener un sistema mecánico, trabajar las leyes fundamentales, después, muy importante, para mí, sinceramente, es, estar en una buena postura, ¿vale? Estar en una buena postura, respirar, despacio, con la parte del estómago, con la parte de la tripa, ¿vale? Del diafragma, con la parte de abajo, no con los pulmones, sino con la parte del diafragma, ¿vale? No abusar del café, ni de los estimulantes, ni de la nicotina, ni de tomarte 20 cafés, ¿vale? No tomar comidas pesadas, antes de hacer trading. Son tonterías, pero tienen un efecto, sobre vosotros. Si yo me como un plato de pasta, con queso, y con no sé qué antes, pues voy a, o me como una pizza, o algo, algo que lleve hidratos, voy a estar totalmente luego, porque mi estómago, va a hacer la digestión, la sangre va a ir al estómago, tiene una implicación. ¿de acuerdo? Sois vuestros propios jefes. Tenéis que tener en cuenta que depende, si no vais a operar vosotros, nadie lo va a hacer. Yo no lo puedo hacer por vosotros. Buena respiración, buena alimentación, un buen enfoque mental, un sistema mecánico, y las creencias adecuadas. De esa manera, podremos operar en la zona de una manera, digamos, lo más consistente posible. Dice Luis, Tickmill es el futuro, ¿oíste viejo? Claro que sí, Luis, no sé si, me imagino que se lo dirás a alguien, que está en la sala, pero claro, no solo es el futuro, Luis, es el presente, porque ya estamos aquí. Vale. Miguel dice, ¿dónde encuentro el libro? Lo estoy buscando en Amazon, pero no aparece. Es imposible que no esté en Amazon este libro. Imposible. Aquí lo tienes, Trading en la zona, de Mark Douglas, mira, aquí lo tienes, 31 opinión, estapa blanda, 38 euros, nuevo, ahí lo tienes. Trading en la zona, en Amazon lo tienes, búscalo, yo sí que lo veo. Vale, pues claro que sí, Luis, claro que sí, porque Tickmill se está preocupando de enseñar esto a la, bueno, yo me estoy preocupando de enseñar esto a la gente, estoy preocupando yo, pero Tickmill digamos que está de acuerdo, que eso es importante, está de acuerdo en que yo enseñe estas cosas. Vale, entonces, ¿cómo puedo yo saber si no estoy en la zona? Si no vivo el presente, si estoy empezando a sudar, estoy sudando, se me altera el corazón, las pulsaciones, me sube la presión, vale, es una, parece una tontería, pero cuando estás sudando, cuando vas perdiendo, cuando tienes una posición negativa y no estás en la zona, estás viviendo en el pasado, porque entré en esta operación, porque arriesgué tanto, es que estoy sudando, presión alta, tal, cual. Muy importante, muy importante, lo que dice Freddy y lo que dice Octavio, lo voy a ir añadiendo, vale, porque parecen tonterías, pero al juntarlo todo, dice Freddy, estar en un sitio ventilado, muy importante, yo tengo ventana, lo que pasa es que la tengo aquí detrás y no se ve, la tengo justo ahí, tengo una ventana ahí abierta, y es muy importante tener oxigenado el cerebro, vale, como dice Freddy, muy importante, y lo que dice Octavio, nunca operar en un estado emocional alterado, enojado, triste, eufórico, buscar lo neutro, muy bien, el señor Flat, como dice Felipe, es decir, que ayer me acosté tarde y he dormido dos horas, no operes, va a ser difícil operar en la zona, que llevo ganando una semana o un mes seguido, y hoy me noto que llego y estoy en un este eufórico, no operes, porque Mark Douglas, ya lo explica, y lo explica muy bien, y es que la euforia tiene una característica, la euforia, vale, la característica que tiene la euforia es que no nos permite percibir el riesgo, cuando estás eufórico, y esto es para todo, para la vida también, para no tener accidentes o cosas, cuando estás eufórico, no percibes el riesgo, estás tan, es que esto es lo mejor, voy a meter una aquí, llevo ganando cinco días seguidos, bueno, esto, esta señal, va a ganar pasta, seguro, o como la que he dicho antes de a toro pasado, imaginaros que yo no sé lo que pasa, pero como ya estoy viviendo en el futuro, y estoy eufórico, y sé que mi sistema es la bomba, pues nada, me meto aquí, ala, meto un corto, y le meto, venga, cinco lotes, si es que esto va a funcionar, seguro, esto va a ir para adelante, ya verás, seguro, meto cinco lotes, porque estás eufórico, no percibes la posibilidad, de que esto pueda ir para arriba, es una posibilidad, ¿no? La regla número uno nos dice que, puede pasar cualquier cosa, entonces, si puede pasar cualquier cosa, para que, aunque yo tenga una señal, tendré que controlar mi riesgo, ¿vale? Octavio, muy bien, eufórico, buscar lo neutro, muy importante, también cuando vengáis cansados, o estéis en un mal momento de vuestras vidas, estáis, la salud no está muy bien, o habéis tenido un problema familiar, un problema con la pareja, con los hijos, con los amigos, en esos momentos, no es recomendable operar, ¿vale? Y hay que evitar, ¿por qué? Os digo, ¿por qué no es recomendable? Porque el trading es un espejo, ¿de acuerdo? Es un espejo, es como nos sentimos en ese momento, ¿vale? Es como nos sentimos en ese momento, si yo he tenido cualquier discusión, me siento culpable por algo, o otra persona se siente culpable, voy a hacer, puede ser que haga una actuación de autosabotaje, autosabotaje, ¿qué es el autosabotaje? El autosabotaje es los ciclos de boom and bust, que hablamos, yo he tenido alumnos buenos, que iban ganando mucho dinero, iban bien, ganando pips, y luego de repente en un día te hacían poa, y perdían todo, y decías, pero tío, ¿cómo es posible que en un día de trabajo, has perdido tus dos meses de su vida, macho? Explícamelo. No, no sé, es que mental, es que no sé qué, que no me cuentes rollos, que ese día te saltaste todo el plan, que qué pasa, ¿no? Si tiras del hilo, es pues porque eso, porque no hay, hay un miedo al éxito, miedo a la pérdida, ahí estaban de mal rollo, un mal día, algo, algo hubo que hizo, que cuando esa persona puso la operación, y se le pasó por la cabeza, meter el triple, o el meter un 10% de riesgo, no tenía el cortafuegos, del estado normal de la zona, que te dice, no, no lo hagas, tú sigue tu plan y ya está, al revés, fue como, sí, lo voy a meter, y si, tu subconsciente, te juega una mala pasada, y te haces daño a ti mismo, el autosabotaje, de una manera, con la cuenta, entonces pierdes, y ya cuando te estás aquí, ya te sientes como una mierda, pero aquí ya, digamos que ya, pues ya lo has justificado, ya ves, es que soy una mierda, es que no me lo merezco, es que tal, lo digo para que tengáis cuidado con eso, porque eso está al orden del día, y luego otra vez, me vuelve, se vuelve a poner serio, se pone objetivos, dice, no, es que lo voy a conseguir, no sé qué seguro, y otra vez, pum, autosabotaje, pero tío, ¿qué te pasa? solo tienes que eliminar eso, y ya estarías, es decir, si, si esa persona eliminaría esto, yo, este cuadrado, yo copio esto, y lo pongo aquí arriba, y sería una tendencia alcista, solo habría que quitar eso, ¿vale? Vamos a preguntar, a ver, vamos a leer las preguntas, dice Rey, y sigo por aquí, porque hay algo interesante, que no he dicho, Rey pregunta, ¿es cierto que se puede ganar más pips, con los índices, que con las divisas? Eso es una afirmación, que la veo un poco sin fundamento, Rey, ¿vale? Porque, al final, los pips, puedes ganar de muchas formas, puedes tener muchas estrategias, muchas maneras, de hacerlo, gente que gane, y pierda, o sea, la diferencia está, en que los índices, pueden tener un comportamiento, un poco diferente, y a veces, dan, digamos, unas tendencias alcistas, más claras, Rey, es decir, el instrumento es diferente, como es un instrumento diferente, puede tener un comportamiento, diferente, que a las divisas, pero eso no significa, que vayas a ganar más, o menos, simplemente, que es otro instrumento, y puede dar una tendencia, un poquito más clara, al alza, pero luego, puede hacer grandes, como estas, grandes bajadas, en las que puedes perder, lo que has ganado, con anterioridad, o igual, el SP500, puede ser, que vayas muy bien, pero luego, de repente, vale, no significa, que vayas a ganar más, o menos, eso ya, es cuestión, de tu operativa, tu sistema, vale, no tiene nada que ver, a ver, yo conozco gente, que en su día, en el oro, pongo un ejemplo, a lo que tú has dicho, en el oro, por ejemplo, aquí en el 2009, 2010, pues, ganaron mucho dinero, porque solo había que comprar, a las 9, no había que hacer nada, porque era una tendencia alcista, siguieron aplicando, lo mismo después, como no sabían, lo que estaban haciendo aquí, porque eran novatos, y solo compraban, y ya está, cuando llegó la burbuja, y tal, siguieron haciendo lo mismo, y perdieron, parte, o más, de lo que habían ganado, con anterioridad, o sea, al final, la pregunta es, la siguiente, Rey, esta es la pregunta, que hay que hacerse, constantemente, vale, cuál es la condición, del mercado, y es verdad, que son más volátiles, yo gano más, con las divisas, o sea, si me preguntas a mí, yo tengo más, en mi cuenta de divisas, que de índices, he ganado más, con las divisas, que con los índices, pero, a veces los índices, te dan buenas operaciones, también, vale, vuelvo un momento, a esto, hemos aclarado, un poquito, como ha dicho, Kiko, Octavio, es decir, no estar enojado, no estar triste, no estar eufórico, buscar lo neutro, operar poco, el cerebro, tiene un límite, yo lo podéis ver, cuando yo hago los directos con vosotros, estoy llevando al límite el cerebro, porque estoy haciendo 30 cosas a la vez, entonces, eso te da un desgaste alto, y luego tienes que relajarte, tienes que desconectar, operar poco, y operar bien, y bien, o sea, es decir, tener la mentalidad de, sobre todo la gente que hace intradía, del francotirador, yo me voy a sentar aquí, voy a tener una paciencia absoluta, voy a estar así, y en el momento en el que veo mi señal, volvemos a lo mismo, en el momento en el que mi estrategia se realiza, hay una indicación, el semáforo está en verde, pongo mi gestión del riesgo, ejecuto sabiendo que, las cinco leyes fundamentales, y estoy en la zona, y esa sensación os aseguro que es brutal, si no la habéis experimentado, es una sensación muy buena, vale, estar en la zona, ¿qué más me faltaba por explicaros de la zona, antes de abrir las preguntas y respuestas, es que una buena calidad de vida fuera del trading, si no hacéis deporte, no sé quiénes de vosotros hacéis deporte, os recomiendo que empecéis a hacer deporte, una vez a la semana, media hora, sacar el estrés, así que, cuando estéis en un momento, malo de vuestra vida, y queráis hacer algo de trading, no operéis, dedicaros a estudiar, es decir, vale, yo estoy eufórico, o estoy de mala vibra, o estoy de buena vibra, lo que sea, pero quien me apetece y quiero trabajar, pero no voy a hacer trading, me voy a leer trading en la zona, me voy a leer un libro de psicología, me voy a poner a estudiar, algo que tiene que ver con el trading, pero que no es hacer trading directamente, ¿vale? También hay que entender que no hacer trading, también es hacer trading, es decir, si yo me siento aquí, y me espero aquí a una señal, y no hay ninguna señal, me levanto y me voy, eso también es hacer trading, ¿vale? Aunque no opere, importante, recordar eso, gatillo y pump, lo del gatillo no sé si lo he pillado, no sé si es por el gato trader, o el pump, no sé si es por lo de el rollo este de que hacen ahora en los gimnasios, que vas al gimnasio y parece una discoteca, que están todos ahí así, dando sanzos, ¿vale? Objetivos también importante, es decir, lo que haces fuera del trading se refleja a la hora de hacer trading, si has hecho unos buenos deberes en la pizarra, tienes el sistema, ya lo has analizado, ves que da buenos resultados, etcétera, entonces, solo falta ejecutar, hacer deporte es importante, os voy a decir por qué, y si queréis un día, puedo hacer una sesión de deporte, si queréis, sería gracioso, ¿no? Porque tengo algunos ejercicios curiosos, tengo algunos ejercicios que a lo mejor a la gente les gustaría que os los enseñara, son ejercicios físicos, una sesión de trading de física, ¿vale? De a lo mejor a Kiko y a Freddy, que sé que están en el tema del deporte, les iba a molar esos ejercicios, son ejercicios principalmente para fortalecer la espalda y las piernas, porque estamos muchas horas sentados, y necesitamos tener unas piernas y una espalda fuerte, tomar descansos, etcétera, meditación, ¿vale? Mindfulness, como lo queráis llamar, una meditación antes de las 5 minutos, para mí esto va, esto va como la seda, ¿eh? Os lo digo, esto va muy bien, ¿vale? El que no entienda mis expresiones, a veces hablo como si estuviéramos aquí, los amigos, ¿no? Meditar 5 o 10 minutos antes de operar, antes de empezar, antes de entrar a la batalla, ¡buf! Eso funciona genial, estiramientos, os puedo dar una sesión de eso, si queréis, Dennis pregunta, dicen que mañana puede haber mucha volatilidad, ¿hará un evento mañana? Claro que sí, que haré un evento mañana, solo tienes que ir al blog, o seguir a TICMIL en Facebook, y en el blog podrás ver el calendario de eventos, que ya está subido, desde esta mañana, ¿vale? blog.ticmil.com, le dais a español, café y mercados, calendario de eventos, ¿vale? Y podéis ver que mañana, ¡ah no! mañana voy a hacer introducción al mercado Forex, pensé casi imponer operativa, estuve a punto de hacer trading, pero la he puesto para el miércoles, a la una de la tarde hora española, el miércoles, operativa en vivo de la sesión americana, operativa en vivo de la sesión americana, y luego introducción al análisis técnico, cómo operar en largo plazo, etcétera, ¿vale? Toda esta semana va a ser un poquito, para la gente que tiene un poquito menos de experiencia, pues para que tengan ellos oportunidades también de aprender, todo este es horario central europeo, ¿vale? En horario de Europa, ahora, Central European Time, que son las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Vuelvo al PDF, a la presentación, y dice Freddy, dice, yo me quiero poner el saco de boxeo en casa, es la leche. Sí, también está bien, porque con el boxeo, como que sacas mucho el estrés, ¿no? Y te quedas bastante a gusto. La cuestión es, ir con una mentalidad fresca, sabiendo que puede pasar cualquier cosa, que Roma no se hizo en un día, que os va a llevar un tiempo, poco a poco, conseguirlo, es decir, el poner dinero en la cuenta, el ejecutar bien, poco a poco, un tiempo, operar en demo, vivir el presente, en el momento en el que sintáis que no estáis en la zona, lo mejor es levantaros y iros, y dejar de hacer trading. Eso pondrá dinero en vuestra cuenta, porque, os pongo el mismo ejemplo de esta persona, si esta persona, el día aquel, cuando vio aquí, en esta zona, que no estaba en la zona, que no estaba adecuado, en ese momento, se hubiera ahorrado todo eso, y eso es como ganar dinero, para mí, o sea, si tú te hubieras dado cuenta, y hubieras dicho aquí, oye, mira, que lo voy a dejar, que no estoy en la zona, voy a parar aquí, que no estoy adecuado, voy a parar, te ahorras esto, y el próximo día, vuelves por donde ibas, y entonces, quitas esto de aquí, opa, voy a poner en gris, quitas esto, y a ver si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Quitas esto de aquí, y esto te lo pones aquí arriba, y vuelves a reanudar tu tendencia alcista, ¿vale? Me refiero, que te quitas esa gran pérdida, y eso es poner dinero en tu cuenta, ¿vale? ¿Qué más? Ya sabéis, por ejemplo, yo pierdo dinero, para operar en la zona, y perder dinero, suceso, pierdo dinero, hago una operación, y pierdo dinero, yo ya sé que, A, perder dinero en el trading, es inevitable, B, es el coste de hacer negocios, es mi interpretación, de cómo lo veo, por lo tanto, mi respuesta emocional, es que a mí, me da exactamente igual, yo no, mi cuenta no me representa mi valor, personal, es una mera operación, y sigo concentrado, y sigo en mi plan, sigo flat, ¿vale? este es un pequeño ejemplo, de cómo las creencias, perder dinero es inevitable, en un sistema, que puede pasar cualquier cosa, cómo las creencias, modulan mi percepción de las cosas, para la gente que no entienda, el patrón ABCD, pues se ve el seminario, que hice el lunes pasado, de creencias, está en vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto un poquito, ah, importante, antes de terminar, tenemos que actuar de una manera diferente, a cómo nos sentimos, si yo, veo una operación, y me da miedo, ya no estoy en la zona, ¿no? Tendría que hacer la operación, aunque me dé miedo, eso es un poco, actuar de una manera diferente, a cómo nos sentimos, pero, por una buena razón, nunca actuéis, de una manera diferente, a cómo os sentís, por una mala razón, estrés, salir de la zona de confort, enfrentarte a lo que quieres cambiar, eso es normal, al principio tienes, puedes tener un poco de estrés, pero luego, enseguida, se te pasa, no es algo, todo el mundo, te genera esa mala sensación, ¿vale? Que eso, todo el mundo tenemos que pasar, por esa mala sensación, ¿vale? Entonces, también objetivos, energía positiva, sobre la inversión, sobre el dinero, sobre un proyecto, para qué quiero yo hacer trading, algo que sustente, el esfuerzo que requiere, ¿para qué quiero yo el dinero? Hay que hacerse preguntas, ¿vale? Por supuesto, Aldo, solo tienes que pedírmelo, pídemelo, y, como decía, pedid y se os dará, está en la Biblia, es verdad, tú pide y se te dará, ahí lo tienes, eso te va al blog, y a los artículos que se han ido escribiendo, desde entonces, vale, entonces, volvemos, si nosotros, lo que queremos es operar en la zona, os he dejado, yo creo, una buena sesión hoy, debemos de trabajar en estas cinco cosas, debemos de trabajar en estas cinco cosas, que nos sustentan como traders, como inversores, y una vez, que creo que yo os estoy ayudando a esto, y luego, una vez, que tengamos estas cinco cosas claras, no hay más que tenemos el sistema, el control del riesgo, y la psicología clara, ya solo toca ejecutar, operar, hacer trading, una, dos, tres horitas, en el momento óptimo, en la apertura, en ciertos momentos que sabemos que son buenos, operas, haces tus operaciones, estás en la zona, y te vas, y en el momento en el que salgas de la oficina, de tu casa, de tu despacho, ya está, si has ganado, bien, tienes que estar feliz, si has perdido, también, feliz, vale, con la familia, con los amigos, porque aquí no hemos venido a sufrir, no hemos venido a pasarlo mal, no hemos venido a estar mal, esto no es un objetivo de estar mal, o sea, el objetivo es aprender, buscar, hay gente que lo quiere como una profesión a full time, gente que quiere dedicarse a esto a tiempo completo, y otra gente que simplemente, pues tiene un interés para largo plazo, para tener, gestionar un poco sus ahorros, vale, y hay que tener una mentalidad adecuada, y operar en la zona, siempre, es lo suyo, en el momento en el que veáis que vuestras vibraciones mentales, no están correctas, en el momento en el que no estéis así, en la mente en el que empecéis a estar, en el que empecéis a estar realmente con una mala vibración mental, ahí es cuando tenéis que tener cuidado, y dejar de hacer trading, y volver a la zona, porque ahí es cuando vais a cometer los errores, el autosabotaje, no vais a seguir el plan, etcétera, vale, y creo que es un tema interesante, me he dejado bastantes cosas en el tintero, porque claro, en una hora no me da tiempo a meterlo todo, podéis, podéis hacer cualquier pregunta, estoy mirando a ver si me he dejado alguna cosa, ¿alguna pregunta? por favor, que voy a cerrar, ¿alguna pregunta? ¿no? vale, pues bueno, entonces, ya, si está todo claro, no he hablado más o menos de lo que hay en el libro, lo he resumido todo, de cómo operar en la zona, muy interesante, ha sido un placer, voy a proceder a saludar a todos mis, la gente que nos ha visitado, y ha pasado esta hora con nosotros, muchas gracias Marta, Aldo, Freddy, Emanuel, Alfredo, José, Pepe, Denis, Rafael, Rey, Luigi, Jesús, Octavio, Miguel, Luis, no sé si lo he dicho, Felipe, Flat Team, Efraín, Vincenzo, José, Antonio, Javier, Carlos, Tocayo, Muchos tocayos, Alex, etcétera, 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 Freddy, no sé si lo he dicho, Kiko, también, Kimo, dice, Kimo, hola, soy un joven de 25 años que quiere empezar a aprender, cómo invertir, me volveré a mirar esta transmisión, mirad esta transmisión, y estate mañana, a las 16 horas españolas, introducción al mercado, Forex, y así, empiezas desde la base, muchas gracias Juan, Rey, mañana haré un vivo, sí, ya lo he dicho, Denis, el apalancamiento adecuado, José Javier, 51 de sobra, muchas gracias por todo, Sergio, gracias, gracias a todos, no llegué a mucho, pero entendí, te lo vuelves a ver, vale, Denis, muchas gracias, gracias por tu tiempo, y compartir tus conocimientos, gracias Manuel, Jerónimo, lo siento, estoy cerrando, Efraín, gracias, hola Jerónimo, Valverde presidente, muchas gracias, este vídeo, lo va a subir a YouTube, sí, Ezequiel, lo voy a subir, en cuanto termine la sesión, y haré una publicación, aquí en Café y Mercados, en el blog, o no, en Psicología del Trading, los voy a ir recolectando aquí, aquí hay otras sesiones de psicología, que he hablado alguna otra vez, estarán aquí, vale, César, los voy a subir a YouTube, César, pero por ahora van a seguir, haciéndose vía Facebook, no puedo hacerlos a la vez, en las dos plataformas, no me deja, pero algún día, a lo mejor hago alguno en YouTube, muchas gracias a todos, por favor, voy a proceder a cerrar, compartir, si os ha gustado esta sesión, ha sido un placer para mí, tener vuestra atención este rato, humildemente, os mando, un gran saludo, un gran abrazo, espero que esto os valga, como a mí me sirvió en su día, y para cualquier duda, pues ya sabes dónde me tenéis, vale, y para terminar, dice, Slay, dice, sabiendo lo que hoy sabes, ¿cuáles serían los tres consejos, que le darías a un trader nuevo? Pues mira, los tres consejos, que le daría a un trader nuevo, son, piensa a largo plazo, piensa en tu contrapartida, quién te coge la operación, cuando haces una operación, cuando tú compras, hay otra persona que vende, ¿no? Piensa en eso, piensa a largo plazo, piensa en tu contrapartida, y sobre todo, paciencia, mucha paciencia, disciplina, paciencia, y respeto por lo que hacemos, es decir, tratarlo como un negocio serio, serían mis tres consejos así, a bote pronto, Slay, ¿vale? Katerin dice, excelente vídeo, gracias por compartir estos temas, que ayudan demasiado, muchas gracias, Aldo, el canal es de Tickmill, sí, igual, gracias a todos, ¿vale? Presente, gracias Alberto, gracias por tu atención, luego lo veo, dice Jerónimo, chicos y chicas, un besazo y un abrazo muy fuerte, os deseo muchos pips para esta semana, mucho buena vibra, mucha buena vibra, de acuerdo, Kimo, ya lo he dicho, Trading en la zona de Mark Douglas, para empezar, ese es el libro que recomiendo, Kimo, Trading en la zona, Mark Douglas, Douglas, vale, Kimo, Mark Douglas, vale, chicos, mucha salud y mucha alegría, y mucha prosperidad para todos, nos vemos mañana, a las nueve y media, en Café Mercado, un abrazo, hasta mañana, hasta mañana, un abrazo fuerte, adiós, chao, 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 chao,